¡Tres, dos, uno, tiempo! Te echas por la boca porque te vas por las ramas Eres tan tonto que necesitas escribir el gorre El nombre en la gorra, ¿qué pasa, chacho? Me sale dos bochos, pero cuando es lo que hay, loco, aquí estás tú nervioso Te entras con miedo y te como como un oso Soy goloso, loco, te como un objeto Anda, cállate, que más bien cupo en el rondo Y encima te digo que en tu cabeza yo escupo Pero si este jambo no es que sea inútil Que te escapa tú, claro, porque eres gordo Yo te digo, tete, que yo ya te parto Me sonríes con la careta que tiene el parto Pero si este jambo no es que sea tonto Lo desmonto y encima no es para tanto Yo, hermano, te lo cuento, él está gordo Y es que lleva algo dentro Es un niño, se llama Flow Y es la que va a hacer romper vuestros cimientos Yo, por eso vengo, vuelvo, me recompongo Todos se callan para invocar a Casey Odo Yo lo pido por favor y le pido silencio Para ti, para mi bro Mira, esto es un regalo de dos pavas Y no es ningún trapo Más bien creo Toyaco Que yo, tú eres un Toyaco Tu madre te regaló Por no ser muy guapo Pasarte toda tu puta vida Metió en un orfanato Así que cállate loco ¿Quieres respuestas? Está puesta en escena No hay problema si en cesta Entonces tranqui, tú estás en la cesta De caperucita Te como como tosta rica Mira, no está antes porque me he ido a mear por las rocas Su estilo está más detenido que tu ropa ¿Qué me estás contando? Si tu mamá te arropa y después vas de gangsta por la calle Y no toca, no toca, toca que chaves el pico ¿Y tú qué te pasas loco? Si te voy a curtir, te voy a dar Me tiras de gorda y en los dientes tienes el puto estrecho de Gibraltar Coño, otra vez que me tiran lo mismo Y encima te digo que te parto sobre el ritmo Pero si más bien yo te voy a decapitar Soy el capitán que más bien soy yo el Bar Simpson Yo, me dices que pides que te callen y tiritas Más bien normal que eres un tiritas Pero si este jambo dicen que se callen No te estés equivocado, es que nadie grita Dicen que tiritas, pero tío esto es hip hop coreografía Así que tú vete de aquí, si no olvides mis filas Si dos y dos son cuatro y aquí solo queda uno en las tinieblas Yo me recompongo, no sé cómo ponerlo todo sobre el bombo Pero tengo el flow, si eres perdido a tu padre hermano Porque él tiene algo que tú no quieres, son cojones Yo tengo una pizza con frankfurt